Yo quisiera dar algunas instrucciones con esta palabra En Apocalipsis cuando las cartas que se escribieron a las siete iglesias Recuerde que Juan escribe a siete iglesias Siempre el encabezamiento fue escribe al ángel de la iglesia Escríbele al ángel de la iglesia De las siete iglesias Entonces yo quisiera compartir esta palabra y ser el ángel que quiera compartirle una palabra Ahora cuando la Biblia dice la fe viene por el oír la palabra No solo se requiere tener el oído atento Sino también creer que la palabra de Dios es real hoy para nosotros Que el cielo, la tierra pasará pero su palabra no, no pasará Entonces si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Entonces lo que Dios nos va a decir hoy Dios lo va a hacer ¿Cuántos creen que así va a ser? Si Dios lo dijo, si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Ahora ¿Cómo sé que Él lo dijo? Porque está en la Biblia Dios respalda su palabra Dios respalda su Dios no respalda mis ideas Dios no respalda mis lágrimas Dios respalda su palabra Vamos al libro de Lucas capítulo 1 versículo 6 Entonces hoy quiero ser el ángel que le va a soltarle una palabra Y usted va a creer que esa palabra es para usted Amén Diga conmigo algo va a suceder Vamos con el libro de Lucas capítulo número 1 versículo número 26 Lucas 1 26 Dice así la Biblia en el nombre del Señor Al séptome el ángel Gabriel fue enviado por Dios ¿Quién lo envió? Dios ¿Quién me envía? Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret Sigamos A una virgen desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen era Diga conmigo María Entrando el ángel donde ella estaba le dijo Salve muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó Diga conmigo se turbó Porque por sus palabras Y pensaba que salutación sería esta Que saludo sería este Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios ¿Qué halló María? Gracia delante de Dios Y ahora Diga conmigo Ahora Concedirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Llamarás su nombre Jesús Este será grande Será llamado hijo al altísimo Y el Señor mismo le dará El trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob Para siempre y su reino No tendrá fin Versículo siguiente Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pueden decir conmigo ¿Cómo será esto? Y este es un problema Que tú y yo tenemos Porque Dios nos da la palabra Y uno dice ¿Cómo será esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se alcanza esto? Pueden decir conmigo ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Versículo 35 Respondiendo al ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti El poder del altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también El santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios He aquí Tu pariente Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo en su veje Y este es el séptome Para ella La que se llamaba Estéril Diga conmigo Estéril Porque Nada Hay Pueden decir conmigo Nada Hay Imposible para Dios Incline su rostro un minuto Padre Con todo mi corazón Quiero predicar esta palabra Que no sea mi palabra Sino tu palabra Que no sea mi gracia Sino tu gracia Que no sea mi espíritu Sino tu espíritu Háblanos Señor A tu iglesia Señor Nos cuesta tanto creer Nos cuesta tanto alcanzar Metas Nos cuesta tanto llegar Al A lo que hemos preparado Diseñado Pero permite que esta palabra Hable a mi corazón Y poder ser Un Un predicador De tu corazón Al corazón de ellos Padre Háblanos Por tu palabra Porque tu palabra Es fiel y verdadera En el nombre de Jesús Amén Y Amén Lucas 1 26 Comenzamos Dice la Biblia Al sexto mes El ángel Chaparro Aquí es Gabriel El ángel Chaparro Fue enviado Por Dios A San Joaquín A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret Dios lo envió Esto no Esto no es respuesta A una petición No es respuesta A una petición Sino que es una Iniciativa divina De parte del Señor Ahora La ciudad de Galilea Es una región De poca reputación Galilea Era zona La zona limítrofe Lejos de Jerusalén Nazaret Un pueblo Sin importancia Nazaret Un pueblo Sin importancia Natanael Le dijo a Felipe Podrá salir Podrá salir algo Bueno de Nazaret Podrá salir Algo bueno De San Joaquín Podrá salir Algo bueno De Puente Alto Podrá salir Algo bueno De Renca Pero lo bueno Es que El ángel Es enviado Por Dios Y cuando Dios Lo envía No hay obstáculo Aunque sea El lugar Más Bajo Aunque sea El lugar Más débil Aunque sea Una Una comuna De poca reputación Aunque sea Una comuna Sin importancia En Nazaret Fue donde El ángel La visitó No hay distancia Ni lugar Tan bajo Que constituya Un obstáculo Para recibir Los favores De Dios Podrá salir Algo bueno De Schwager Yo vengo De Schwager De las zonas Carboníferas De Lota Para el ángel No hay obstáculo Cuando Dios Lo envía Al ángel No sé Donde tú vives No sé En qué comuna Tú vives Pero Si la comuna No tiene buena Reputación No es un obstáculo Para Dios Porque Dios Tiene propósito Dios Tiene propósito ¿Cuánto creen Que Dios Tiene propósito? Ahora Cuando el lugar Es bajo Cuando la población Es mala El ángel Vamos al versículo Siguiente El ángel Viene A una Virgen Desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa De David Y el nombre De la virgen Era María Esta era una muchacha Que se había guardado Para Dios ¿Cuántos creen Que las que se guardan Para Dios Les suceden Cosas extraordinarias? Vale la pena Guardarse Vale la pena Guardarse Para el marido Vale la pena Guardarse Porque ella Era virgen Y el ángel Dios envía Al ángel A una muchacha Que era virgen A una muchacha Que era virgen Entonces Hay mucha gente Dice No Esto es Los tiempos No Si tú y yo Te guardas Para Dios Si la muchacha Se guarda Para Dios Dios siempre Tendrá Algo Extraordinario Dios siempre Tendrá Algo glorioso Vale la pena Guardarse Vale la pena Guardarse Y esto es Lo que me gusta Del ángel Mirá lo que le dice El ángel Versículo siguiente Entrando el ángel En donde ella estaba Le dijo Mirá lo que le dice A una muchacha Pobre A una muchacha Que es virgen A una muchacha Que vive En una comuna Pobre Mire lo que el ángel Le dice Número uno Salve Número dos Muy favorecida Número tres El Señor Es contigo Número cuatro Bendita tú Entre Las mujeres El ángel Va a una comuna Pobre Va a un lugar Insignificante Y lo primero Que le dice A María Salve Favorecida Escogida Por Dios El Señor Es contigo Bendita tú Entre las Mujeres Entre las Entre las mujeres Escogida Entre las mujeres Ella todavía Todavía no se había Casado Ella todavía No había tenido Relación Con su Porque ella Era una Niña desposada Era virgen Pero lo que A mí Me bendice Que el ángel No No se adapta A la realidad De ella Sino que La lleva A un nivel Superior Y le dice Salve Favorecida Bendita Bendecida Por Dios Dios está Contigo Y eso es Tremendo Y eso es Lo que Muchas veces Nos pasó A ti Y a mí Cuando por primera Vez Llegamos a la Iglesia Dios nos Habló De su Grandeza Dios nos Habló De un Dios Grande Dios Nos Habló De un Dios Poderoso De un Dios Que nos Conocía Desde el Vientre De nuestra Madre Y que Él ha Tenido Cuidado De nosotros Nos Cuidó Cuando no Le Conocíamos Cuando Éramos Enemigos De la Cruz Dios Nos Guardó Y Nos Protegió El Lugar El Lugar No Es Obstáculo De Donde Tú Vives No Es Obstáculo Pero Esto Es Lo que Quiero Poner En Tu Corazón Que El Ángel No Se Adapto A La Realidad De Ella El Ángel No Se Adapto Al Socio No No Es Socio Económico De Ella A La Realidad Económica De Ella Sino Que El Ángel Como Dicen Los Guasos Tiró El Tejo Pasado Imagínense Para una Muchacha Que No Tiene Nada Y Que Aparezca Un Ángel Y Le Diga Dios Está Contigo Eres Favorecida Dios Te ha Escogido Eso Es Tremendo Pero Ella Se Turbó Porque Consideró Que Que Eran Palabras Demasiado Grande Para Ella Consideró Que No Era Digna Consideró Que No Que Ella No Merecía Eso Versículo Siguiente Más Ella Cuando Lo Vio Se Turbó Por Sus Palabras Porque Ella No Estaba Acostumbrado Dios Te Escogió Dios Te Llamó Para Cosas Grandes Dios Te Llamó Para Cosas Extraordinarias Dios Te No Es De Dios Porque No Soy Digna Porque No Lo Merezco Las Palabras De Grandeza Para Gente Que Venimos De La Población Nos Turban No Lo Aceptamos No Creemos Tanta Maravilla No Tiene Que Ser Un Engaño Tiene Que Ser Una Estafa Porque Vengo De La Población Me He Guardado Si Es Verdad Pero Vengo De La Población Vengo Del Castillo Vengo De Camino A Camino A Maipú Tierra De Nadie Nos Turbamos Porque En Mi Mentalidad No Me Cae Que Dios El Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra El Dios Todopoderoso Me Haya Escogido Para Cosas Grandes Que Haya Sido Favorecida Si Nunca He Ganado Si Nunca He Ganado Un Quino Si Nunca He Ganado Nada Entonces Que Sea Favorecida Entonces Esas Palabras Me Turban Y Eso Es Lo Que Me Pasa Dentro De La Iglesia Que Cuando Te Hablamos De Un Dios Grande Que Cuando Te Hablamos De Un Dios Que Te Quiere Hacer Camino Donde No Hay Camino Cuando Te Hablo De Un Dios Que Quiere Bendecirte Que Cuando Te Hablo De Un Dios Que Tiene Poder Para Hacer Riqueza Que Tiene Poder Para Ir Más Allá De La Lógica Para Alcanzar Lo Que Nunca Ha Alcanzado En Tu Vida Esas Palabras Te Turban Esas Palabras No La Acepto Me Cuesta Creerlas No Lo Acepto Me Turban Entonces Puedo Pasar Veinte Años En Una Iglesia Turbado Sin Creer A Las Grandezas De Dios Porque Me He Guardado Esa Muchacha Se Guardó Y Para Los Que Se Guardan Dios Tiene Cosas Extraordinarias Perdone Que Se Lo Repita Dios Tiene Cosas Extraordinarias Para Esa Muchacha Que Se Guardó Para Dios Dios Tiene Cosas Extraordinarias Lo Mínimo Lo Mínimo Para Una Muchacha Que Se Guardó En La Virgenidad Dios Le Regala Un Marido Extraordinario El Marido No Va A Ser Malo No La Va A Golpear Va A Ser Bueno Si No Pregúntele A Jessica Jessica Si o No Oyes Dime Que Te Falta Esto Esto es lo que Quiero Poner En Su Corazón Ella Se Turbó Y Cuando Alguien Se Turba Rechaza No Quiere No Lo Acepta No Lo Acepta Literalmente No Lo Acepta Entonces Te Hay Pasado Años En El Evangelio Y No Hemos Visto Una ¿Por Qué? Porque La Grandeza Cuando Vengo De la Población De lugares Tan Pobres Donde Todo Me Cuesta Donde Los Balazos Rechazo Por eso Vino Gabriel Por eso Vino Chaparro Hablarte De la Grandeza De Dios Y Mucha Gente No Lo Recibe Mucha Gente No Lo Acepta Mucha Gente No Lo Cree A María Le Pasó Lo Mismo Ella No Creyó Versículo 30 Entonces El Ángel Lo 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 Que Le Dice A María Es No Temas Y El Ángel Insiste Has Hallado Gracia Delante De Dios Por Causa De Esa Gracia Dios Te Escogió Por Causa De Esa Gracia Dios Te El Por Causa De Esa Gracia Dios Te Ha De Ha Bendita El Ángel Insiste El Ángel Ve Los Temores Legítimo Ve Los Temores Porque Claro Venimos De La población Yo Hablaba El Otro Día Con Un Hermano Le Decía Saliste De La Población Pero Ahora Estás Viviendo En Ñuñoa Y Ñuñoa No Tiene Nada Que Ver Con La Población De Donde Tú Naciste Pero El Problema Que Camináis Por Las Calles De Ñuñoa Con La Mima Mentalidad Donde Naciste Entonces Dios Los Cambia De Barrio El Problema Que Yo Sigo Con La Mentalidad De La Población No Tengo Nada Contra La Población Yo Nací En Una Población Pero El Temor Que Tengo Que Dios Te Lleva A Otros Lugares A Otros Paisajes A Otras Realidades A Calles Más Limpia Pero Tú Y Yo Nos Quedamos Con 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 La Imagen De La Población Entonces No Puedo Disfrutar De Lo Que Hoy Día Dios Me Ha Entregado No Puedo Disfrutar De Lo Que Dios Me Ha Dado Porque No Soy Digno No Soy Digna No Lo Merezco Y Esto De La Turbación Ha Privado A Mucha Gente Que No Pueda Pasar Más Allá De La Media Esa Turbación No Te Deja Avanzar No Que No Podemos Pasar Para El Otro Lado Y Nos Ha Costado Tanto Por La Reshupaya No Ha Costado Tanto Alcanzar No Ha Costado Tanto Poder Llegar A Lugares De Privilegio Nos Ha Costado Tanto Llegar A Lugares De Honra No Llegamos Literalmente No Llegamos ¿Por Qué? Porque Tenemos A Alguien Que Se Opone Satanás Que Se Opone Que Anda Como León Rugiente Buscando A Los Que Se Turban A Los Que No Creen A La Palabra Que Lo Ven Que Ven De Manera Tangible Como El Ángel Vino Y Les Dio La Palabra Y Les Predicó La Palabra Pero Se Turban No Creen Que Dios Lo Puede Hacer No Creen Que Dios Pueda Bendecir No Creen Que Pueden Alcanzar A Lugares Inimaginables No Lo Creen Porque La Cultura Que Traemos Desde Abajo Es Una Cultura Donde La Grandeza Nos Turba Porque No Fue Hecha Para Nosotros No Fue Hecha Para Nosotros Pueden Dese Conmigo No Fue Hecha Para Nosotros La Sorprendió El Saludo La Palabra Levantarle El Ánimo A Ella Quien Consciente De Su Propia Pequeñez Se Había De Tener Por Indigna De Tal Excelso Favor El Ángel Quería Provocar La Expectación Grandes Nueva Grandes Nuevas No De Tierra No De Tierra Lejana Sino Del Cielo Mismo Es Como Lo Que Le Pasó Cuando El Ángel Viene Y Le Habla A Gedeón Y Le Dice Gedeón Estaba Trabajando Y Viene El Ángel Y Se Varón Valiente Y Esforzado Y Él En Vez De Decir Gracias Que Bueno Que Alguien Reconozca Mi Pega Dijo Donde Están Tus Maravillas De Las Que Nos Contaban Nuestros Padres Donde Están Tus Maravillas Las Palabras De Bien Los Pensamientos De Bien A Nosotros Nos Turban Los Evangélicos De Chile Nos Turban No Las Aceptamos Cuando El Ángel Quería Reconocerla Que Se Había Guardado Y Que Había Sido Favorecida Y Que Había Sido Llena De Gracia Dios La Había Llamado Escogido Pero Ella Se Turbó Asallado Gracia Delante De Dios Versículo 31 Y Ahora Diga Conmigo Y Ahora Y Mire Después De La Grandeza Que Le Habla Mire La Revelación Que Le Entrega Mire La Revelación Que Le Entrega Y Le Dice Y Ahora Concedirás En Tu Vientre Y Darás A Luz Un Hijo Y Llamarás Su Nombre Jesús Diga Conmigo Hay Más Este Será Grande Tú Tú No Puedes Hacer Cosas Grandes Si no Me Caen Aquí En Mi Mentalidad No No Me Calzan En Mi Mentalidad Entonces No Puedo Tener La Capacidad De Hacer Cosas Grandes Por Eso El Ángel Le Dice Le Habla De Las Grandezas De Dios De Las Maravillas De Dios Será Llamado Hijo Del Altísimo Y El Señor Dios Le Dará El Trono De David Su Padre Versículo 33 Reinará Sobre La Casa De Jacob Para Siempre Y Su Reino No Tendrá Fin Mire Toda La Grandeza Mire Todo Lo Que Le Revela El Ángel Para Que Ella Crea Pero Mire La Respuesta De Ella Versículo 35 Entonces María Dijo Al Ángel Cómo Será Esto Hay Un Nivel Donde Tú Le Crees A Dios Y Le Cree La Grandeza Pero Donde Tú Y Yo Chocamos En Cómo Dios Lo Hará Cómo Será Eso Cómo Dios Lo Va Ser Cómo Dios Lo Va A Ser Porque Queremos También Saber Cómo Dios Lo Va A Ser A Ella No Le Bastó Que Dios Le Hablara De La Grandeza Ella Dijo Cómo Será Dios Te Va A Bendecir Y Tú Dices Pero Cómo Dios Lo Hará Si Yo Soy De La Población Si No Tengo Estudio Cómo Dios Lo Va A Hacer A María Le Pasó Lo Mismo Cómo Será Esto Entonces Queremos Averiguar Cómo Dios Lo Hacer Cuando Dios Quiere Que Tú Y Yo Descansemos En Él Porque Él Lo Hará A Su Manera Dios Lo Hacer A Su Manera Para Él No Hay Nada Imposible Cuánto Lo Creen Hermanos El Ángel No Adoró A María El Ángel No Loró A Ella Solo La Saludó Cómo Será Esto Pues No Conozco Varón María No Dudaba Sobre El Hecho Solo Quería Saber La Forma El Modo Ella Desea Una Información Más Clara Entonces Mucha Gente Viene Y Se Sienta En Nuestras Iglesias Se Sienta Pásame Una Silla Por Favor Para Explicarle Cómo Se Sienta Usted Yo Reconozco Que Vienes Aquí A La Iglesia Gracias Y Usted Se Siente Usted Soy Yo Y Yo Le Hablo De La Grandez Y Usted En Su Mente Empieza A Contradecirme A Mientras Yo Estoy Predicando En Su Mente Porque Usted Se Turba Porque La Palabra Grandeza No No Me Calza Que Entonces Yo Empiezo Como A Discutir Con Usted Empieza A Discutir Conmigo En Mi Mente ¿Cómo Será Esto? Ya Ya Ah ¿Verdad? Ya Entonces Usted Usted Empieza A Buscar Una Explicación De La Obra Del Espíritu Santo Que Dios Hace Como Quiere Que Dios Lo Hace Como Quiere Pero Usted Le Empieza A Buscar Una Explicación Usted Empieza A Buscarle Cinco Patas Al Gato Cuando El Gato Solo Tiene Cuatro Entonces Usted Empieza A Buscar Una Explicación Y Mucha Gente Se Quedó Con ¿Y Cómo Será Eso? Cómo Será Eso? Cómo Lo Va A Hacer Y Ahí Se Me Pasan Los Días Los Meses Y Los Años Y Me Quedo Dormía Despiértela La noche Le cuesta Dormirse Pero Aquí No 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 Se Ha Preguntado Alguna Vez Cuando Dios Le Da Una Palabra Usted Dice Cómo Será Eso Cómo Dios Lo Va A Hacer Cómo Dios Lo Va A Hacer Si Soy De Una Población Tan Pobre De Un Sector Tan Marginal Cuando Empiezan Los Balazos Tengo Que Tírame A la Cama Con Cama Con Los Hijo El Ángel No Conoce Mi Realidad Chaparro No Conocí Nuestra Realidad Si Yo También Vengo De La Población Yo No No Solo Le Creí Un Dios Grande Sino Que Confíe En Él Esperé En Él Que Él Lo Iba A Hacer Cuando Lo Iba Hacer Ese Ese No Era Mi Tema Que Si Si Yo Me Guardaba Para Dios Si Tú Te Guardas Para Dios Eso Es Lo Tuyo Lo Otro Déjaselo A Dios Dios Lo Va Hacer Dios Va Actuar De Una Manera Sobrenatural Este Año Ha sido Declarado El Año De Cosas Nuevas Del Año De Lo Inimaginable Dios Lo Hacer No Le Preguntes Cómo Lo Va Hacer Solo Créelo Que Dios Lo Hacer Solo Créelo Que Dios Lo Hacer Y Dios Lo Hacer Porque Él No Es Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Si Dios Lo Dijo Dios Lo Va Hacer Dios Lo Hacer Dios Lo Hacer Cómo Podría Tener Un Hijo Sin Estar Con Un Varón Bíblicamente No No En El Antiguo Testamento No Había Una Experiencia No Había Una Experiencia De Que Una Mujer Tuviera Un Hijo Sin Haber Estado Con Un Varón Por Eso Ella Pregunta ¿Y Cómo Será Esto No Hay Una Experiencia No Hay Un Testimonio Antes Cómo Será Esto Cómo Se Logra Sigamos 35 Respondiendo Al Ángel Le Dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Imagínense Dios Siempre Le Respondió Cuando Estaba Aturbado Le Dijo No Temas Dios Siempre Nos Va Responder A Nuestras Inquietudes Dios Siempre Te Va Responder A Tus Inquietudes A Tus Inquietudes Él No Va Guardar Silencio Él Siempre Te Va Responder Pero Él Quiere Que Tú Le Preguntes Él Siempre Te Va Responder Él Él Siempre Te Va Dar La Palabra Que Tú Necesitas Él No Se Va A Quedar Callado Mientras Tú Estás Ahí Cómo Será Esto El Ángel Le Dice El Espíritu Del Señor Vendrá Sobre Ti Y El Poder Del Altísimo Te Cubrirá Con Su Sombra Por La Cual También El Santo Ser Que Nacerá Se Llamará Hijo De Dios Mire Y Aquí Hay Algo Súper Interesante Que Es Lo Que Tú Y Yo No Hacemos Porque Mire El Consejo El Ángel Sigamos Mire El Consejo El Ángel He Aquí Tu Parienta Elizabeth Ella También Ha Concebido Hijo En Su VG Este Es El Sexto Mes Para Ella La Que Llamaban Estéril Elizabeth La Que Era Estéril La Que No Podía Tener Hijo La Anciana Porque Elizabeth Ya Era Anciana Ella No Podía Tener Hijos Júntate Con Personas De Testimonio Reúnete En La Iglesia Con Gente Que Te Edifique Con Gente Que Te Ayude Que Te Cuente Su Testimonio Que Te Cuente Lo Que Dios Ha Hecho Con Elizabeth Júntate Con Elizabeth No Te Juntes Con Gente Que No Te Edifica Reúnete Con Hombres Y Mujeres Que Tienen Buen Testimonio Que Te Pueden Edificar Que Te Pueden Dar Una Palabra Que Te Pueden Dar Dirección A A A veces Dentro 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 Los Grupos De Conexiones De 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 Elizabeth Tenés Que Saber Reconocer Elizabeth Que Siempre Te Va Edificar Que Siempre Te Va Ayudar Que Siempre Va Tener Una Palabra De Edificación Para Tu Vida A veces Uno Cuesta Tanto Esta Iglesia Invierte Muchos Recursos Para Ganar Alma A Través De Los Medios De Comunicaciones Pero No Cuesta Nada Que Alguien Lo Saque Fuera La Iglesia El Ángel Le Dice Júntate Con Elizabeth Ella Te Va A Bendecir Con Su Testimonio Júntate Con Elizabeth Ella Ella No Podía Tener Un Hijo Ella Era Literalmente Una Mujer Estéril Pero Júntate Con Ella La Que Era Estéril Tiene Está Embarazada En El Mes Secto Entonces Tú Y Yo Venimos A La Iglesia Y Aquí Nos Hacemos Amigos Pero Trata Ubicar Estos Dos Tipos De Cristianos El Buen Chato El Simpático Pero Que No Tiene Frutos Que Tú Siempre Lo Ves Con Un Currículo En La Mano Que Te Lo Pasa Para Buscar Pegas O Que Te Pide Diez Lucas Y Te Pide Veinte Lucas O Que Te Diga Dios Me Mostró Un Sueño Contigo Hermano Y El Hermano Dice Ya Me Soñé Que Me Pagabas El Arriendo Júntate Con Elizabeth La Que No Podía Tener Hijo Y Ahora Tiene Un Hijo La Que No Tenía Testimonio Pero Ahora Tiene Testimonio Por Eso Son Tan Importantes Los Testimonios Nosotros Siempre Deberíamos El Día Domingo Mostrar Un Testimonio Anda A Una Iglesia Donde Hay Testimonio Anda A Una Iglesia Y Ve Lo Que Dios Está Haciendo En Esa Iglesia Testimonios Por Eso Cuente Cuál Grandes Cosa Dios Ha Hecho Contigo No Te Calles Lo Que Dios Ha Hecho Contigo Porque Tú Eres Elizabeth Dios Hizo Contigo Contigo A Través De Lo Que Dios Hizo Contigo Dios Quiere Bendecir A María Tú No Sabes Lo Que Dios Puede Contar Con Testimonios No Nos Costó Tanto Si Señor Respóndeme Responde Y Cuando No Responde Nos Quedamos Callados Cuando Podía Servirnos Ve A Una Iglesia Donde Hay Testimonios Donde Me Cuenten Cuál Grandes Cosas Ha He He Dios Dios Con Nos Nos He Aquí Tu Pariente Elizabeth Ella También Ha Concebido Hijo En Su Veje Y Este Es El Secto Més Para Ella La Que Se Llamaba Estéril Diga Conmigo La Que Se Llamaba Porque Ya No Es Estéril Dios Le Concedió El Hijo A Elizabeth Que Se Llamó Juan El Bautista Diga Conmigo Por Qué Aquí Está La Respuesta Porque Nada Hay Imposible Para Dios Porque Nada Hay Imposible Para Dios Lo voy a decir Acá Porque Nada Hay Imposible Para Dios Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Para Dios Es Posible No Hay Nada Imposible Para Dios Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Para Dios es posible Lo que es imposible para la familia Para Dios es posible Lo que es imposible para Chile Para Dios es posible Para Dios es posible El pensamiento que tú tienes El anhelo que tú tienes Al pasado los días, los meses y los años Y se ha tardado y pareciera que ya es imposible Te tengo una buena noticia Lo que es imposible para los hombres Para Dios es Posible Es posible No te preocupes Del modo como Dios lo hará El Espíritu Santo hará su obra El Espíritu Santo Habrá su obra Jesús le dijo Les conviene que yo me vaya Enviaré al Consolador Al Espíritu de verdad Él los va a guiar a toda verdad Y a toda justicia Que no te preocupe la forma El modo El Espíritu Santo va a ser su obra El Espíritu Santo va a ser su obra El Espíritu Santo va a ser su obra Esto demuestra que para Dios Todo es posible Porque ninguna cosa será imposible para Dios Marcos capítulo 10 versículo 27 28 y 29 28 y 29 ¿Cuántos no se van a turbar con estas palabras que dijo Cristo? ¿Cuántos levantan la mano y dicen? No me voy a turbar La voy a recibir ¿Cuántos decís conmigo? Como decía un pastor amigo La voy a jalar Jesús mirando dijo Para los hombres es imposible Lo que usted va a leer para los hombres Es imposible Más para Dios Diga conmigo no Diga para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Se refuerza Versículo 28 Entonces Pedro comenzó a decirle He aquí nosotros lo hemos mojado todo Y te hemos seguido ¿Ha escuchado usted gente? Dice nosotros lo hemos mojado todo por el Señor Lo hemos mojado todo por el Señor ¿Qué dejó Pedro una barca? Que había que cambiarla ya Lo hemos dejado todo por el Señor Mira lo que le ha puesto a Jesús Jesús le dijo De cierto digo que no hay ninguno Que haya dejado casa Hermano, hermana Padre, madre, mujer, hijo O tierra Por causa de mí y del Evangelio Causa de mí y del Evangelio Treinta Que no reciba Le dije que no se turben con este versículo No se confunda Esto lo dijo Jesús No hay nadie Que diga lo hemos dejado todo Y quede en bancarrota Que no reciba Cien veces más Ahora Diga ahora ¿Qué día es hoy? 20 de marzo Ahora Diga ahora Diga conmigo Esta palabra no me turba Estas son las grandezas de Dios Que no reciba Que no reciba ¿Qué cosa? Que no reciba ¿Qué? Cien veces más Ahora Diga ahora Ahora En este tiempo 20 de marzo Madre, hijo, tierra Con persecución Y en el siglo venidero La vida eterna O sea Sé que Cristo viene Pero ahora Si lo he dejado todo Si amo a Dios Si me he guardado Como María Dios te ha escogido Para cosas grandes Dios te ha escogido Para cosas extraordinarias No te turbes Porque uno dice Si en casa Ya Ya Pero me gusta Me gusta otra versión Marco Me gusta lo que dice Marco 9.23 Mira lo que dice Marco De esta misma palabra Marcos Jesús dijo Si puedes creer Al que cree Todo es posible Si puedes creer Al que cree Todo es Posible Si puedes creer Al que cree ¿Sabe lo que es todo? ¿Qué es lo que es todo? Todo es posible Ahora ¿Qué es lo que es todo? Versículo 24 Inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda a mí Incredulidad Creyó a la incredulidad Diga conmigo Creyó Marcos Estamos en Marcos 9 Y yo leí Primero Lucas ¿Verdad? Es otro versículo Marcos 10 27 Marcos 10 27 No Lucas 18 30 Ya No Marcos No Es Lucas 18 30 El que leí Antes fue Marcos 10 27 28 29 ¿Verdad? Ahora el que quiero leer Es Lucas 18 Lucas 18 30 ¿Por qué me gusta más Esta versión del mismo Versículo de Lucas? Porque Lucas dice Lucas me limita A 100 veces más No puedo pasar De 100 Avísame que subes Pero miro que dice Lucas Marco me limita a 100 ¿A qué me limita? A 100 Pero el doctor Recuerde que Lucas es médico Él dice Versículo 28 Entonces Pedro dijo Hoy aquí nosotros Hemos dejado nuestras posesiones Y te hemos seguido Y él le dijo De cierto digo Que no hay nadie Que haya dejado casa Padre, hermanos, mujer, hijo Por el reino de Dios Marco dice Persecución Lucas dice Reino de Dios El reino de Dios Trae persecución No me gustó eso Que no haya de recibir 100 veces más Nos dice Mucho más En este En este tiempo Los dos son apóstoles Los dos estuvieron con Jesús Uno lo vio de esta manera 100 veces más Me limita El médico dice Que no haya de recibir Mucho más No me limita No tengo límite Que esta palabra No te Confunda No te asuste Porque es ahora En este tiempo Es ahora En este tiempo Y después Él cuando venga a buscarnos La vida eterna Yo me voy Directamente a la vida eterna No Aquí abajo Por eso No 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 vamos más allá Que suba el coro Por favor Por eso No vamos más allá Por eso No No logramos Cosas mayores Por eso Nos frena Todo se detiene Íbamos tan bien De repente Se paró Se paró Y llevó años parado Iba tan bien Iba tan bien De repente Se paró Y se paró Llevo años Sin ver una Lo justo y necesario ¿Con quién me quedo? Con las palabras de Cristo Que Lucas las interpreta Que no reciba Mucho más No me quedo con Con Marcos Cien veces más Me limitó Siempre nos están limitando Termino con este versículo El Espíritu Santo Me recuerda este versículo Deuteronomio 1.11 Moisés limita Limita A Israel Porque Moisés Da esta promesa Al pueblo de Israel Jehová Dios De vuestro Padre Os haga Mil Veces más De lo que ahora Soy Límite Mil De ahí Mil uno no Mil Ese es el límite Mil Y os bendiga Coma Cuando el dice Y os bendiga Moisés se acuerda Que Dios no tiene límite Entonces Moisés Sueldo Te quiere limitar Siempre Te quiere limitar Pero crea Las promesas De Dios Deja que el Espíritu Santo Se mueva Deja que el Espíritu Santo Se glorifique Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie por favor Voy a orar Para que Dios Quite los límites Quiero que pongamos Lo que pasó el viernes Con los jóvenes Cuando venían entrando Los jóvenes Nosotros Recuerden que esta iglesia Comenzó con En el corazón De Dios Y comenzamos con Jessica En nuestra casa En nuestra casa Y éramos dos ¿Lo tenemos? Ahí está Avísenme por favor Estos son puros cabros Jóvenes Son puros jóvenes Son puros jóvenes Esta es una reunión De jóvenes ¿Sabes lo que significa eso? Cuando pareciera Yo cuando vi esto Pensé que era Lopalooza Pero no Era una iglesia evangélica Una iglesia Donde jóvenes Buscan a Dios De una manera Gloriosa Donde venimos a buscar Las promesas de Dios Señoras y señores Lo único que tenemos A Dios No tenemos a nadie más Porque parece Que ni constitución Vamos a tener Solo tenemos a Dios Y esta constitución Bíblica Porque esta es una Constitución Las constituciones Duran 30 40 años Esta permanece Fiel Para siempre Para siempre Y tenemos que Creer a esta Respetamos las otras Pero la palabra De Dios Es lámpara A mis pies Lumbrera A mi caminar El sentir De esta palabra Es orar Para que Dios Te quite los límites Negro Para que Dios Te quite los límites Porque siempre Un minuto Un minuto Para que Oye 30 segundos Para algo Imposible Que usted No ha podido Alcanzar Vamos Miren Agárrate Esta palabra Un pensamiento Que Un sueño Que no has podido Lograr Que no has podido Alcanzar Pero deja Que el Espíritu De Dios Empiece a obrar Deja que Dios Empiece a moverse Deja que el Señor Piensa en algo Que no has podido Alcanzar Hermano Pensar es barato No hay que pagar Quiero que pienses Esto vino Por iniciativa De Dios No vino Por una petición De María Esta palabra Vino por iniciativa De Dios No es una petición Esto vino De parte del Señor Dios Envió al ángel Dios lo envió Y Dios me envió En esta mañana Para que no te turbes Por las grandezas Por lo que vas a vivir Sino que Solo cree Porque para el que cree Todo es posible Quiero que repitas Conmigo esta oración Vamos Señor Jesús Señor Jesús Esta mañana Esta mañana Quiero darte gracias Quiero darte gracias Me he guardado Me he guardado No he visto Los privilegios No he visto Los privilegios No he visto La honra No he visto La honra Pero el ángel Gabriel Pero el ángel Gabriel Fue enviado Fue enviado A María A María En la Biblia Aparece tres veces En la Biblia Aparece tres veces Donde Gabriel Fue enviado A seres humanos Donde Gabriel Fue enviado A seres humanos Solo a tres Solo a tres María fue una de ellas Zacarías fue el otro y el otro fue Daniel en ninguna otra parte de la Biblia se muestra a Gabriel hablándole a otros sólo a Daniel sólo a Zacarías y sólo a María y sólo a María y si yo veo algo común en estos tres y si yo veo algo común en estos tres fueron tres hombres fueron tres hombres y dos hombres y una mujer dos hombres y una mujer que se guardaron que se guardaron Daniel se guardó Daniel no se corrompió con la comida del rey Daniel no se corrompió con la comida del rey y Zacarías y Zacarías fue fiel fue fiel en su sacerdocio en su sacerdocio aunque no tenía hijos aunque no tenía hijos él fue fiel él fue fiel María 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 era virgen era virgen y Gabriel fue a hablar con ella y Gabriel fue a hablar con ella Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios esta mañana esta mañana actúa actúa en la vida de cada uno de nosotros en la vida de cada uno de nosotros nos hemos guardado nos hemos guardado nos hemos guardado Señor nos hemos guardado Señor pero no vemos nada pero no vemos nada porque hay obstáculos porque hay obstáculos pero en esta mañana pero en esta mañana por causa de esta palabra por causa de esta palabra quitamos los obstáculos quitamos los obstáculos Por causa de esta palabra Porque la fe viene por el oír la palabra La fe viene por el oír la palabra No puedo pasar Pero a contar de este día Algo me va a suceder A contar de este día Algo me va a suceder Voy a pasar los obstáculos Voy a ir más allá Voy a ir más allá De donde he llegado Voy a alcanzar lo que nunca he alcanzado Voy a tocar lo que nunca antes he tocado Voy a avanzar Voy a ir hacia adelante Seré como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Yo te pido en esta mañana Yo te pido en esta mañana Quita mis obstáculos Quita mis obstáculos Que no me dejan avanzar Que no me dejan avanzar En mi economía En mi economía En la iglesia En la iglesia En mi familia En mi familia Oh, no puedo llegar Oh, no puedo llegar No puedo alcanzar No puedo alcanzar Siempre estoy ahí parado Siempre estoy ahí parado Siempre estoy ahí frenado Siempre estoy ahí frenado Pero algo va a suceder, algo va a suceder, el Espíritu Santo va a ser una obra gloriosa, va a ser una obra extraordinaria, voy a pasar las metas, voy a pasar las metas, porque a contar de este día, los obstáculos se van a quitar, los obstáculos se van a quitar, voy a llegar, voy a alcanzar, en el nombre poderoso de Jesús, ya no seré uno más, voy a salir de la media, voy a ser relevante, en el nombre poderoso de Jesús, un aplauso a Dios hermano, vamos denle un aplauso, cuando hice conmigo quitaron los obstáculos, vamos por la fe, quiero, quiero que en un acto de fe, usted haga así conmigo como que Dios quito los obstáculos, amén, entonces cuando cuente tres, esto es un acto de fe, esto es para el que cree, si usted no cree no lo haga, si usted cree, cierra los ojos y haga así, no importa que su esposa lo esté mirando, ya, ya estáis creyéndole a chaparró, quiero, cuando contemos tres, amén, si, los cree, y de ahí paso siguiente, vamos a cantar una canción que la aguanta con todo el alma 1, 2, 3